Sí, en realidad muy feliz, ya que calenté bastante porque sentía un poco, no sé, tal vez como un poco agotado de todos los días que hemos estado acá, el clima y todo, y la remada es bastante larga, pero bueno, el calentamiento fue bueno, entré y entrando me salió una muy buena ola que, bueno, me puso a valer. Ahí tenemos, atención a Judo Brown. Entré, me salió otra bolita segunda en reforming y ahí por lo menos saqué mi segunda puntuación y ahí lo que me enfoqué fue en ir afuera y esperar un par de olas mejores y al parecer fue así, me salió otra muy buena y la última se fue la mejor de todas.